todos, todos los programas del bienestar, pensiones, todo, todo lo que impuso el gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador se queda y se suman tres nuevos programas de Claudia Sheinbaum, ¿OK? Pensiones, va a haber cambio en la de adultos mayores, va a haber beneficios directamente para las familias en todo el país, y en este video te lo voy a explicar de manera general, porque pues ya está trabajando el gobierno de Sheinbaum en la transición, ya está todo acomodándose para que una vez que le entreguen su banda presidencial el primero de octubre, pues empiece a beneficiarse el pueblo de México, quien es quien le refrenda a la 4T su confianza, y dicho sea de paso, va a beneficiarse más mexicanos que nunca, los ricos se van a volver más ricos, el pueblo va a salir cada vez más de la pobreza, cien mil personas salen de la pobreza mes a mes en México, y vamos avanzando a pausas agigantados, si no la crees, que hasta el final del video te voy a platicar de manera general de qué se tratan, vamos a escuchar el video que te dirige la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, y vamos a analizar muy bien a detalle esta información, espero que te puedas quedar hasta el final, pero por ahora es importante que participes en las benditas redes sociales, manifestando tu poderosa interacción, tu poderosa reacción, tu pulgar, las redes sociales permiten pues que reacciones con un like, me divierte, me enoja, y esa es tu decisión, pero yo te invito a que participes con un like, un pulgarcito hacia arriba, ahí está el menú abajo, vele dando like, y también participes comentando, expresa tu idea, tu opinión, respecto qué te gustaría que mejorara, qué programas, estás esperando, todo, todo de manera general, participa, déjanos saber tu opinión en la caja de los comentarios, y finalmente para arrancar presiona el botón de compartir, ya que de esa manera, pues tú tendrías el poder de mandarle esta información a tus conocidas, conocidos, ya sea por WhatsApp, o cualquier bendita red social de tu preferencia, muchos lo están haciendo ya en Messenger, Messenger, pero bueno, la idea es difundir, vámonos con la info, conectando bienestar, nos dice que Claudia Sheinbaum, presidenta electa, anuncia nuevos programas, y un cambio en la pensión bienestar de adultos mayores, esto ya se había prometido en campaña, la presidenta lo vuelve a manifestar, y pues se nos ha pedido que les informemos, y así le vamos a seguir dando, hasta que empiece a funcionar los programas, y una vez que nos den todas las reglas de cómo va a funcionar todo, te lo vamos a explicar todavía más a detalle. Muy bien, arrancamos, te lo en pantalla, apoyos económicos directos a mujeres, por medio de tarjetas bienestar, becas para niños y niñas de educación básica, y nuevo beneficio para adultos mayores pensionados, serán los nuevos programas de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Va a haber otros? Sí, y se van a ir sumando conforme vaya a desarrollándose el segundo piso de la 4T, aunque muchos no quieren, ya vimos que los empresarios no quieren que haya reforma al Poder Judicial, pero esos vatos pues están acostumbrados a trabajar corruptamente, y pues eso ya queda en el pasado, ya se viene un cambio muy grande, y pues es hora de que todos lo acepten. Dice que estos programas estarán disponibles para todo el pueblo de México, y a continuación pues te explicamos de qué se trata cada uno, y a partir de cuándo vas a poder solicitarlos. Las y los beneficiarios van a recibir una tarjeta del Banco del Bienestar, porque ya está consolidado, se viene la etapa dos del Banco del Bienestar, para que les llegue el apoyo económico directo, y pues te invito a que sigas viendo el video, ya que en los próximos minutos vamos a desarrollar la noticia, y vamos a escuchar este anuncio que trae la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En conferencia de prensa, en sus giras, lo ha repetido desde campaña, ¿cuáles son esos tres programas que para ellas son esenciales? Lleguen ya, en cuanto pise Palacio Nacional, porque al parecer ahí va a ser donde va a operar Claudia Sheinbaum también, al igual que AMLO, va a beneficiar a miles, miles de mexicanos, millones. Y bueno, aquí vemos la característica pura mujer apoyando a Claudia. Estamos en momentos de mujeres. ¿Cuáles son los nuevos programas bienestar de Claudia Sheinbaum? Ahí te va. En un mensaje dirigido al pueblo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este fin de semana que ya tiene todo listo para empezar sus nuevos programas del bienestar. Nosotros los estuvimos acompañando ahí en su gira, hablamos con ellos de cerca, hablamos con muchas personas del gobierno, y pues se vienen cosas buenas, y por eso sentimos la responsabilidad de informarte. Entonces, anteriormente, ya había anunciado ella, Claudia Sheinbaum, sus nuevos programas del bienestar en su campaña, pero hoy lo está reafirmando y te explica quiénes se van a poder beneficiar. El primer programa, pues es el que todas las mujeres esperan. Es la pensión de mujeres de 60 a 64 años que se les va a entregar, pues una tarjeta del bienestar para que reciban cada dos meses su apoyo económico. El monto mínimo para este programa bienestar de mujeres o pensión va desde los tres mil hasta los tres mil quinientos pesos. ¿Esto por qué? Porque se va a respaldar el monto en base a lo que actualmente le dan los adultos mayores, y pues va a subir la pensión. Entonces, no creo que se queden tres mil pesos, va a ser más, y por eso se está manejando así. De tres mil a tres mil quinientos pesos va a estar el rango, del apoyo que van a recibir todos los bimestres, y aquí les vamos a platicar cómo va a estar el asunto. Para registrarse, el gobierno va a aplicar un censo nacional, ya en este mes que viene de octubre, se va volando, se va volando, va a ser un censo nacional, todos los servidores de la nación van a visitar los domicilios a todas las mujeres de 60 a 64 años, y ya que esté el censo, les van a convocar a las mujeres de 63 a 64 años, primeramente, en todo el país, entre noviembre y diciembre, para registrarlas, y también a mujeres de 60 a 64, pero que sean indígenas o afromexicanas. La demás franja de mujeres que viene siendo de 60 a 62 años, van a tener que esperar a inicios de 2025, pero el trámite se va a rápido, es que así va a suceder, todas van a tener su tarjeta del bienestar, todas van a estar recibiendo su apoyo económico, que por derecho les corresponde, ese es el primero. Lo segundo es beca Benito Juárez de preescolar hasta la universidad, eso es porque la presidenta quiere que todos los estudiantes tengan una beca desde el preescolar, y así va a ser. Dice que el segundo programa es hacer universales las becas para todos los niños que van de escuelas públicas, actualmente la constitución establece que se apoya a todos los de educación media superior, los de las prepas, y a todos los niños de escasos recursos, pero bueno, ahora la presidenta va a apoyar a todas y a todos, porque la educación es un derecho, y pues es un derecho de las familias tener lo necesario para poder llevar a sus hijos a la escuela, es decir, que tus hijos van a recibir apoyo económico desde el preescolar hasta la universidad por estudiar simplemente en la escuela pública. Eso no hubiera sucedido si hubiera ganado el PRIAN, así es que tu voto, disfrútalo, porque lo votaste, lo ejerciste bastante bien. Y dice que la convocatoria para estas nuevas becas iniciará a finales de este año e inicios del ciclo escolar de dos mil veinticinco, y pues nosotros te vamos a pasar la convocatoria en cuanto nos pasen la información para decirles qué papeles, qué proceso van a realizar, cómo, cuándo, dónde, y todo para que tengas un proceso exitoso, y empiezan a recibir su derecho a la beca, su dinerito que por derecho les corresponde. Aquí vemos a todos los niños, este fin de semana los visitamos allá en Temacapulín, y pues la verdad se vio mucho apoyo, mucho como nunca, al presidente AMLO y a Claudia Sheinbaum, porque desde luego les gustan estos nuevos programas del bienestar, y este nuevo beneficio, el cambio en la pensión de adultos mayores, es positivo. Dice el nuevo beneficio para adultos mayores pensionados. El tercer programa tiene que ver con seguir apoyando a los adultos mayores, además de entregarles su dinero de la pensión, que va a aumentar todos los años. Ahora el gobierno va a llevarles médicos, medicinas, enfermeros a su hogar, van a ir casa por casa en todo el país, va a haber salud casa por casa, les van a cuidar, los van a escuchar, que vean cómo están, inclusive si es necesario, les van a llevar sus medicinas gratuitas hasta su casa. ¿En qué país se ve eso? México va muy bien, va encaminado hacia el primer mundo, y en esta agenda de bienestar se está notando. Aquí hemos a Sheinbaum platicando de sus programas, pero cierro y pongo el video. Dice, pero eso no es todo, también habrá apoyos de viviendas, créditos del bienestar, porque te hablé de que el Banco del Bienestar va a evolucionar su etapa. Ya se consolidó, ya están todas las sucursales, ahora va a haber créditos para toda la gente, para el pueblo de México, si Dios quiere, van a poder invertir ahí su dinero, respaldado por el Banco de México, va a haber pues tandas, va a haber muchísimas cosas que se van a amplificar en el Banco del Bienestar, y pues eso va a fortalecer la economía del pueblo de México, va a haber nuevas líneas de trenes, entre otras mega obras en beneficio del pueblo de México, y si quieres recibir noticias, avisos, y todo lo que respecta a estos nuevos programas, para que te puedes beneficiar de aquí en adelante, pues únete a nuestro canal de WhatsApp, que lo encuentras en la descripción del video, si estás en Facebook, allá arriba, o si estás en YouTube, aquí abajito, donde dice más información. Finalmente, te voy a poner el video de Claudia Sheinbaum, donde está reafirmando estos tres programas sociales nuevos del bienestar. Vamos a escuchar, y pues, pay attention, vele dando like. Como lo dije en campaña, lo reafirmo, y así lo vamos a ver, van a ver tres programas nuevos. El apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. Me preguntan, ¿por qué a las mujeres? Pues porque, aunque no debería ser así, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? ¿Quiénes somos las que a veces cuidamos hasta el marido? ¿Y cuándo se ha reconocido ese trabajo? Pues como va a llegar una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Por sus familias, por su hogar. El segundo programa, vamos a hacer universales, universal, las becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública. El presidente apoya, o dejó en la constitución ahora, que se apoya a todos los de educación media superior, los de preparatorio. Y se está apoyando a todos los niños y niñas de escasos recursos. Pues ahora vamos a apoyar a todos y a todas, porque la educación es un derecho, y es un derecho de las familias, tener lo necesario para poder llevar a sus hijos a la escuela. Y el tercer programa tiene que ver con seguir apoyando a los adultos mayores. Además de la pensión, ahora vamos a llevar médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, a su hogar, a que vayan casa por casa. Salud casa por casa. Que los cuiden, que los escuchen, que vean cómo están, inclusive si es necesario, llevar los medicamentos gratuitos hasta el hogar. Ahí está. ¿Qué te parece? La presidenta Claudia Sheinbaum está muy feliz porque el pueblo la está respaldando, manifestó su voto el pasado 2 de junio, y pues AMLO está haciendo la transición del gobierno a ella, pues como nunca. Una transición de gobierno histórica que nunca se había visto, y pues nada, yo te voy a seguir informando, soy Leonel R. Félix, sígueme en mis redes, se vienen cosas muy buenas, espero que nos puedas acompañar todo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, si Dios nos lo permite, te vamos a mantener informada, informado, y juntos vamos a ver el cambio, el beneficio al pueblo de México. Sin más, te vemos en el próximo video, ya nos pasaron información respecto a la pensión de mujeres, vamos a abordar bien las fechas, vamos a abordar bien los detalles, y lo explico en el siguiente artículo de Conectando Bienestar, o nuestro próximo video. Cuídate mucho, hasta pronto. ¡Gracias!